Una información de José Félix Díaz que nos asaltaba a todos en la noche de ayer fue precisamente la de que uno de los jugadores que más mercado ha tenido precisamente en el Real Madrid este año ha sido este verano ha sido Marco Asensio que comenta el veterano periodista habría tenido ofertas y además muy interesantes de Tottenham y del Milán. Bueno el Milán ya sabes que es menos raro porque ha intentado pescar todo lo posible en el Real Madrid aunque al final no ha surgido prácticamente nada pero sí que tuvo oferta formal de ambos clubes tanto del Tottenham como del Milán y siendo cierto que el Real Madrid estaba abierto básicamente a vender a prácticamente cualquier jugador que tuviera una oferta formal lo cierto es que el jugador parece que rechazó todas ¿vale? Porque para él el Real Madrid es lo único y el único equipo en el que quiere triunfar es en el Real Madrid. Ahora lógicamente Ancelotti está intentando de resetear al jugador y cambiarle un poco de posición para ver si puede entregar algo más en otra parte del campo. Pero lo cierto es que de momento bueno pues está la cosa en proceso porque no hemos visto nada realmente relevante del jugador en los minutos que ha tenido que no han sido tampoco demasiados pues vistas las circunstancias de que tiene por delante a un Gareth Bale en la posición de extremo que está muy bien lo está haciendo realmente bien. Y el jugador bueno pues ahora quiere moverse o quiere ser movido por Ancelotti hacia posiciones más interiores del centro del campo pero sinceramente creo que el jugador va a tener que destacar mucho mucho muchísimo para que Ancelotti pueda o sea capaz de sacrificar a una de las vacas sagradas como a Kroos y a Modric por supuesto lesiones mediante como para darle un puesto a Marco Asensio. Así que bueno veremos a ver cómo evoluciona la cosa en los próximos meses pero yo personalmente no soy sinceramente demasiado optimista. Lógicamente le alabo el gusto de querer triunfar en el Real Madrid porque eso significa que va a trabajar duro pero en cualquier caso las opciones que tiene no sé yo hasta qué punto le van a permitir algo así. Pero bueno vamos a ver tiempo al tiempo y veremos a ver cómo resulta todo esto.